hola hola hoy me gustaría que me acompañan a hacer mi primer master batch bueno técnicamente no es mi primero pero es el primero que voy a hacer en un molde grande así como este este molde es de winston a walter de mi amiga julie les dejaré el contacto aquí en la descripción del vídeo este molde mide 31.5 por 35 por 9 centímetros de alto bueno 9 y medio voy a hacer aproximadamente unos 9 kilos y medio de jabón y ya viene con su tapa como pueden ver y salla perfectamente voy a hacer un diseño de mar un diseño bastante sencillo donde simplemente lleva arena y tres o cuatro tonos de azul bueno entre ellos el turquesa y voy a utilizar un poco de verde un poco de azul ultramar bueno azul león un poco de mica púrpura las voy a combinar para lograr tonos un poco más oscuros un poco de café para lograr dos tonos de este de arena por así decirlo un poco de dióxido de titanio preparado al aceite y también un óxido color arena o beige el dióxido de titanio que voy a utilizar para hacer la espuma de las olas que va a ser en blanco lo voy a preparar con agua para hidratarlo y para evitar que se me especie demasiado la fórmula ya que el dióxido de titanio tiende a absorber los líquidos de la traza y por eso da la sensación como que se acelera o se espesa demasiado entonces en esta ocasión lo voy a preparar o hidratar con un poco de agua para que me dé más fluidez al momento de utilizarlo y no se me despece demasiado la fórmula el dióxido de titanio que utilizo es un dióxido de titanio de grado alimenticio que es más soluble al agua como pueden ver en esta ocasión utilicé la doble de la cantidad que normalmente utilizo ya que es mucho jabón el que voy a preparar mi soja cáustica ya está preparada a baja temperatura ya que no quiero que se me acelere la traza entonces voy a trabajar con temperaturas frías únicamente me falta agregar el lactato de sodio y la fragancia voy a trabajar a temperaturas aproximadamente entre 29 y 32 grados centígrados tanto la lejía como las grasas derretidas únicamente voy a buscar la emulsión para poder pesar los colores ya que pues voy a trabajar por largo tiempo por así decirlo y pues bueno aquí tengo ya lista mis carras como pueden ver que se está preparado teniendo una jarra para cada color y pues bueno son varias carras de gran tamaño por así decirlo y bueno llegó el momento de la emulsión estaba un poco emocionado por así decirlo ya que era el primer gran tamaño que iba a ser más que nada me preocupaba que la traza se mantuviera fluida por más tiempo o por mucho tiempo ya que el diseño que iba a ser pues necesita de la traza un poco más fluida y que no se espese tanto sobre todo porque voy a trabajar con varios tipos de traza en especial la primera parte donde necesito que se endurezca más entonces estaba buscando únicamente emulsionarlo ligeramente para poder separar el peso conforme al diseño que voy a utilizar que en esta ocasión primero va a ser la arena después un poco de blanco de titanio para hacer el efecto de la espuma y después los colores mezclados con blanco como pueden ver apenas agregamos la sosa cáustica el proceso de saponificación está empezando así como la emulsión y pues únicamente estaba buscando a que se emulsionaran las grasas con la lejía para no tener una falsa traza o una emulsión muy débil pero tampoco quería que se acelere demasiado o que se trase demasiado al punto donde ya no puede estar mucho tiempo fluida o que se me espese demasiado para lo que yo quiero hacer aquí estoy incorporando la fragancia antes de que se me olvide ya solo me quedan pesar las cantidades para cada color del diseño y y y y y y y y Aquí ya vamos para la segunda emulsión para tenerla lista y pesar lo que me hizo falta. Le agrego el lactato que es lo que me faltaba y la fragancia. Amén. Voy a trabajar con el color arena primero y le voy a agregar un poquito de café molido para agregarle un poco de textura por los granitos del café. Ya es momento de empezar a agregar la primera capa que va a ser la de arena. Voy a vertirla en dos tiempos, el primero va a ser un poco más clarito y en el segundo voy a oscurecerlo un poco. Al final me di cuenta que estaba un poco oscuro así que le agregué un poquito más de dióxido de titanio para dejarlo más clarito. Y a la segunda parte le voy a agregar un poco más de café para oscurecerlo más. En lo que se va endureciendo esta primera parte o se va espesando voy a trabajar con los demás colores. Voy a utilizar un poco de café para oscurecerlo un poco más y lograr ese tono un poquito más oscuro y da la sensación como de arena mojada. Agito un poco más el jabón batiéndolo y lo agrego. Cabe mencionar que no estoy utilizando fragancia que se le atrasa, es únicamente la emulsión del jabón y dejarlo reposar. Aleatoriamente o sin seguir ningún patrón vamos mezclando ligeramente para que se crea un cierto remolino y dar el efecto de que la arena está mezclada la seca con la mojada. Para los demás colores preparé primero el que es turquesa, como mi base de aceite es un poco amarillo al mezclarlo con el azul me da ligero tono turquesa y le agregué un poco más de blanco para que no esté tan oscuro el color. Adicional le agregaré un poquito de verde neón para darle más vida y que sea más vibrante el color. Ya cuando consideré que el tono me gustaba lo dejé reposando. Si se dan cuenta no lo estoy batiendo, únicamente lo estoy agitando con el globo para no acelerar la traza. Este buscaba un azul medio, así que utilicé un azul neón. Para el tercer tono de azul que es un poco más oscuro le agregué un poco de púrpura para lograr ese tono un poco más intenso o más profundo. El púrpura nos ayuda a lograr un azul un poco más profundo y no necesariamente que se vaya a un color oscuro sino que siga manteniéndose ese color vivo. A veces me preguntan qué es mejor, si las micas o los óxidos y en lo particular me gusta trabajar mucho más con los óxidos ya que pigmentan con muy poca cantidad, pigmentan el jabón. Para este punto la arena ya estaba lista para poder texturizar y poder manipularle. Hacerle un texturizado random donde no quede ningún patrón simplemente que se vea diferente y que no se vea una línea recta en lo que es la parte de abajo. Un pequeño truco para enjuagar tu batidora en especial si vas a mezclar varios colores o vas a batir varios colores es agarrar un poco de agua prepararlo de esta forma en un recipiente alto sumergirlo y batirlo de esa forma se enjuaga tu tu batidora por así decirlo y la tienes lista para el siguiente color en especial si son colores donde no se debe mezclar realmente. Aquí ya estoy agregando mi óxido de titanio que está preparado con agua y lo voy a emulsionar. Disculpen por la saturación de la luz pero en ese momento no sé por qué se puso así de brilloso. Y bueno, voy agregando poco a poco para ver hasta qué color queda más intenso o si queda blanco o si necesita un poco más de inyección de titanio. Un pequeño truco que a veces utilizo es agregarle un poquito de azul para contrarrestar ese amarillo que tiene y darle esa sensación que se vea un poquito más blanco. Más o menos así como lo hacemos con la ropa. Y bueno, para este punto ya estaba listo y lo que no quería era como romper la textura que tenía únicamente agregarlo así, tal cual y lograr que se quede una ligera capa delgadita y que se meta por esas texturas que habíamos creado anteriormente. Entonces, como pueden ver, el jabón está lo suficiente firme como para no quitarse esa textura que tiene. Sin embargo, tenía que tener más cuidado también con las siguientes capas. Reserve un poquito del blanco para lo demás que iba a utilizar que se iba mezclando con los demás colores. Ya para este punto ya tocaba vertir la primera capa del turquesa en este caso y como pueden ver, solamente estoy agregando un poco de blanco para crear ciertos remolinos al momento de vertirlo y que no se vea plan el color. Como pueden ver, se empieza a esparcir un poco el blanco. Sin embargo, no era algo que me molestara ya que no estaba buscando realmente capas muy definidas únicamente que no se viera el color muy plano y que se vea un poco de textura con la mezcla de color y el blanco. Entonces, simplemente trataba de que no caiga todo en un solo punto y que no caiga de golpe. Y siempre me decía salga como salga es algo bonito por los colores. O por lo menos me trataba de convencer de eso. Hasta ese punto estaba bastante contento porque la traza permaneció bastante fluida todo este tiempo y como pueden ver, trabajé con bastante cantidad y pues, digamos que una cantidad de colores considerables. Ya me tocaba vertir la siguiente capa e hice lo mismo agregándole un poco de blanco y como pueden ver, la traza sigue bastante fluida. Y hago el mismo procedimiento agregó un poco de blanco y lo abierto apoyándome de la espátula para que no caiga de todo en un solo golpe y en un solo punto. En este punto estaba considerando que hubiese hecho mejor otro tipo de vertido sin embargo, estaba bastante contento por los colores que estaba manejando y como les dije, salga lo que salga por los colores se va a ver lindo. Sin embargo, este vertido es bastante fácil como para estar empezando o como principiantes por si no quieren arriesgarse a algo más elaborado incluso con un solo color de mar siento que se vería mejor también. También en ese punto estaba considerando si todo lo debí vertir en un solo punto o cambiar la estrategia, por así decirlo. Pero al final de cuentas, como les dije estaba bastante contento y emocionado porque la traza estaba bastante fluida y no se me estaba empezando para nada en especial por el dióxido de titanio. ¡Gracias! 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 Terminando de vertir lo último únicamente queda hacer un pequeño decorado lo que es la parte de arriba del jabón y en esta ocasión pues no me quise complicar mucho nada más vamos a hacer unos pequeños zigzags como si estuviésemos haciendo el Taiwan Sweer al final decidí agregarle unas pequeñas ondulaciones como si fuese más o menos el Peacock y era más que nada para que vean la diferencia o lo que se puede lograr dependiendo del efecto que hagas en cuestión de remolinos o incluso la misma mezcla de los colores al final de cuentas terminé cambiando el diseño y decidí hacer unas mantras Whirl para que ustedes vean cómo se hace más o menos en esta ocasión nada más como decoración no buscaba perfección realmente nada más un pequeño contraste que estamos haciendo con el blanco para que se logren ver un pequeño patrón o dibujo en el remolino Ahora vamos a ver un pequeño patrón o dibujo en el mismo Amén. 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 Una vez terminado simplemente queda cubrirlo y en mi caso yo utilicé una manta térmica para poder generar un poco más de calor o simplemente podríamos cubrirla con una toalla o varias toallas para que no pierda calor y pueda desmoldarse un poco más rápido. Y ya para el desmolde, afortunadamente no perdió calor, de hecho sentía que estaba bastante calientito todavía después de 24 horas, así que no estaba seguro si desmoldarlo o no, pero como estaba haciendo una transmisión en vivo en un grupo privado que tenemos con mis alumnas, decidí pues que vamos a desmoldarlo para ver qué tal. Siento que tuve un poquito de cuidado porque como lo sentía muy caliente estaba todavía ligeramente suave, pero lo suficiente firme como para poder desmoldarlo. Aún así considero que le hubiese dejado un día más en el molde para que esté completamente frío y más duro por así decirlo, ya que al estar caliente pues estaba suave digamos al tacto, aunque se siente firme, si lo presionas demasiado se puede hundir el jabón. Era la primera vez que trataba de desmoldar algo tan grande así como este jabón, así que no sabía exactamente cómo hacerlo, aunque he visto muchos videos de Nathan haciéndolo, tenía más o menos idea, pero nunca lo particular había hecho. Y como les dije estaba caliente, estaba ligeramente calientito, tenía una temperatura aproximadamente de 35 grados centígrados y pues tenía miedo realmente de poder arruinarlo. Al final de cuentas hice circo, maroma y teatro como decimos para evitar aplastarlo, pero al final si se pudo estuve bastante contento ya una vez desmoldado, con mucho cuidado obviamente, porque como les digo en las partes calientes el jabón se sentía ligeramente como plastilina, pero aún así se podía desmoldar fácilmente. Al final decidí utilizar la tapa de la caja como soporte o apoyo para que no se vaya a aplastar el jabón o pueda desmoldarlo más fácil. Realmente pesaba, pesaba bastante y era un poco incómodo más que nada porque no quería lastimar el jabón, como les digo estaba caliente todavía después de 24 horas y se sentía todavía suavecito. Como pueden ver aquí en la esquinita se aplastó un poquito, pero nada que no lo pueda solucionar ligeramente moldeando el jabón. Y bueno, abajo estaba un poquito más suave por la humedad y por lo caliente digamos, pero una vez que le da el aire se tiende a poner más firme. Bueno, una vez ya que había endurecido un poquito más el jabón decidí aplicarle un poquito de vapor ya que tenía una ligera ceniza por arriba, pero eso se quita un poquito con el vaporizando digamos, o utilizando una vaporera. En este caso voy a utilizar esta que es una plancha portátil y lo uso exclusivamente para los jabones. Entonces la tengo en el taller y es bastante práctica por lo pequeña que es. Y bueno, qué mejor oportunidad de probar el cortador que hice recientemente. Es un cortador múltiple para barras de este tipo. Y lo que voy a sacar aquí va a ser cuatro barras al mismo tiempo de un lote grande. Cabe mencionar que como estaba ligeramente suave el jabón, era un poquito difícil de manipular sin sentir que lo iba a aplastar o que lo iba a deformar o que lo iba a golpear. Entonces batallé un poquito para colocarlo. Adicionado a esto, creo que está un poquito pequeña la bandeja para este tamaño de jabón. Posiblemente lo corrijan el siguiente cortador que yo haga, pero estuve bastante contento porque fue muy preciso, cortó bastante bien el jabón. Bueno, ahora lo van a ver. Y sí batallé un poquito para meterlo, pero más que nada porque tenía miedo de aplastar el jabón que ya que estaba ligeramente suave todavía. Al final de cuentas, cabe perfectamente. Como les digo, el jabón tiene 31.5 de frente por 35 de largo o de fondo, por así decirlo. Y de alto el jabón tiene aproximadamente 9 centímetros. Entonces cabe perfectamente en este cortador. Y bueno, llegó el momento. Disfrutemos el corte. La verdad, en ese momento estaba súper contento porque, aparte de que el jabón salió bastante bien con el nuevo molde, el cortador funcionó perfecto, tal como lo tenía planeado, se deslizó bastante bien. Le puse unas patitas adicionales porque no me gustaba que con otros cortadores que yo veía, siempre al final terminaba cayendo por el peso. Entonces les puse unas patitas adicionales para que no pasara eso. Y con los deslizadores, pues es muy suave el corte realmente. Y pues como son cordeles o son cuerdas, el corte fue muy preciso y bastante delicado como pueden ver. Estuve bastante contento también de cómo salió el jabón con los colores. Gracias. 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 Y bueno, esta es una forma muy rápida de trabajar una gran cantidad de jabón por si tienes algún pedido grande, ya sea de esos típicos jabones que no pueden faltar, como los jabones de lavanda, de romero, de café, de avena. O sea, ese tipo de jabones que siempre la gente los anda buscando. Normalmente se producen en grandes masas para no estar preparando pues una barra por barra, ¿no? Aquí estamos sacando cuatro barras de un solo golpe. Y después vamos a cortarlo con el multicortador que les voy a mostrar a continuación. Este multicortador es de la marca Swap Cutter Pro. Te dejo el link de su página en la descripción del video. Es el segundo multicortador que tengo de ellos. Son muy precisos, exactamente la medida que les pides, es la que corta el jabón. Y te lo venden en varios tamaños y medidas también. Es bastante útil si trabajas con varias barras para cortarlo un poco más rápido. Y ser más eficiente en cuestión de tiempo. Y bueno, este es el resultado. La verdad, estuve bastante contento. Más que nada porque tenía, digamos, que un poco de temor de que pierdiera temperatura al ser tan grande. Pero pasa todo lo contrario, que genera su propio calor. Y eso me ayudó también a evitar los puntos esteádicos que se podrían formar. En especial porque esos días estuvo haciendo un poco de frío y yo trabajo con aire acondicionado también. Entonces, más que nada por eso. Al final de cuentas me gustó mucho el resultado. Como pueden ver, los colores salieron bastante bien. En cámara no se aprecia siempre bien los colores. Sin embargo, están bastante estables, bastante bien los colores en vivo, por así decirlo. Y me gustó mucho también el efecto que se logró. Lo que les había comentado, que primero puse los dos colores de arena. Y después puse lo que es la parte de la espuma. Que viene representando la espuma del agua cuando rompe la arena. Que viene siendo lo blanco. Al final de cuentas no buscaba como una técnica en especial. Nada más buscaba unos ciertos efectos de remolino o marmoleado adentro del jabón. Me divertí mucho haciendo este jabón. Nunca había trabajado con cantidades tan grandes. Y se siente, pues, diferente. Trabajar con tanta lejilla o tantas grasas para un solo jabón sote. Entonces, en lo particular me gustó mucho. Y definitivamente voy a volver a hacer más. Aunque no sé si de diseño, pero posiblemente algo sencillo igual. ¿Qué les pareció? Si gustas dejarme tu comentario igual. De lo que es lo que te pareció. Cómo se ve. O si has tenido alguna experiencia de este tipo. Haciendo este tipo de jabón así en grande. Que se le conoce como Master Batch. Porque es una cantidad muy grande de sosa cáustica. Y de grasas. Hay mucha gente que realmente hace esto. Incluso cantidades mucho mayores. Y la verdad, como experiencia, está padre. Me gustó mucho. Bueno, espero te haya gustado lo que estoy compartiendo. Y mis comentarios. Y algo que te podría sugerir si vas a trabajar con grandes cantidades como esta. O ya sea también en lotes pequeños. Es que si vas a trabajar diseño. O trabajar con trazas fluidas. Trabajar en unas temperaturas entre 28 y 32 grados centígrados. Ya que eso te ayuda a que la traza permanezca más tiempo fluida. Otra cosa también es hacer una emulsión ligera. Para que te dé tiempo de mezclar los colores. Si te gustó el video. Te invito a que te suscribas a mi canal. Déjame un like. Y comparte el video. Si deseas ver más contenido como este. Déjame un comentario. Diciéndome que te pareció. Nos vemos pronto. Chao, chao. Besos, besos.